Ahora, Julio, 600 mil dólares por el 50% de los derechos, decía Alex, y Julio decía regalado. Es un regalo, para lo que se identifique, como juega Roberto Carlos, es un regalo. Hay que tener en cuenta, Julio, que se le acaba el contrato. Sí, profe, pero mínimamente este futbolista debe estar devolvado a 5 millones de dólares mínimamente. Pero si no renueva, como corresponde a mitad de año, se va gratis. No, no vale 5 millones, Roberto Fernández. Para mí sí. No vale 3. Para mí sí. Pero Julio, ¿no crees que, por ejemplo, está bien, vamos a suponer que vale más de 1.200.000, lo estás tasando 1.000.000.000. ¿Roberto Carlos o Javier Rivaca? Qué pregunta difícil. Para mí, yo diría Roberto Carlos. Yo. Rubén. Es difícil. Yo, una opinión contaminada, porque yo fui el que lo subí de la reserva a la primera. ¿Roberto Carlos? Sí. ¿Qué creen ustedes? Está tasado en Transfer Market en 625.000 euros, cerca de 700.000 dólares. El 100%, ¿no? Y Atlético ofrece 600.000 por el 50%. Por eso digo, ¿dónde iba mi pregunta para Julio, que dice o que piensa que vale más? Vamos a suponer que vale un poco más. No sé si 5 millones, pero vale más. Está bien, vos estás cediendo el 50%, pero lo vas a ceder a un equipo que lo va a potenciar y lo va a valorizar. Entonces, después, tu 50% en una posible transferencia a otro mercado, ya sea europeo o en la región, puede significarte un monto importante también. Claro que Bolívar no va a perder. Por eso, claro, es un empresario tan exitoso. Pero en todo caso, creo que los futbolistas bolivianos están siendo menospreciados. Considero de esa manera. Yo digo, no te olvidé de que a medio año se puede ir gratis. Claro, está también eso. No, y aparte también el tema de agarrar y venderlo, de hacerlo eso ahora, más allá del tiempo que falta. También si lo sobrevaluar, capaz de cerrar la puerta y le quitar la oportunidad al mismo jugador de salir. Justamente por ponerle un precio más alto. Claro, por ahí agarrar 600 ahora y del otro 50% agarrar un millón. De ahí puedes agarrar mucho más, yo creo. Aparte, creo que es más fácil, con todo el respeto que se merece, pero más fácil salir de Colombia y ir de Colombia a Europa. Claro. Queda acá. Queda acá. Ahora, Alex. Pablo. Pablo, perdón. Dale, dale. Si me dejan una cosa que me voy a apuntalar, como estoy un poco con el delay, por si acaso, para no pisarnos. Yo estoy muy de acuerdo en lo que acaba de decir Rubén. Desgraciadamente, el mercado boliviano para el scouting no está para nada de moda. Es muy difícil que un jugador se vaya a una primera liga de este. Muy, muy, muy complicado. Entonces, podría pasar con el caso de Henry, como pasó en el caso de Juan Manuel Peña, uno de sus representantes. Él sí se fue desde Colombia hacia Europa. El otro día, hablando con gente de Leeds, de Marcelo Bielsa, me decían que casi cree que él no quiere jugadores sudamericanos que vayan directo a su equipo sin haber pasado primero por una liga belga, por una liga francesa, por otra liga intermedia, por el ritmo y porque considera que hay mucha diferencia de juego, tanto física como de intensidad.